¡Hola! ¿Qué tal mis super sexys? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y un beso. En este día les estoy trayendo este look con un delineado morado y con unos ojos neutros. Y los labiales, pues usé dos también en tonos moraditos para que combinen. Y bueno, espero que les guste. Les dejo este tutorial. Espero sus comentarios, se suscriban y le den sus deditos arriba si es que les gustó este videíto. Dios me los bendiga. Los quiero, las quiero. Bye bye. Bueno, vamos a empezar con esta paletita de Naked 2 en este tono neutro. Y lo voy a usar de tono de transición y la voy a difuminar muy bien. Después voy a agarrar otro tono que es como moradito y tiene un poquito de brillito. Y la voy a difuminar encima de la otra, pero no tan encima. Un poquito más abajo, de manera de que se integren los colores. Después voy a agarrar otro tono para ponerlo en el párpado móvil y le dé brillo y luz. Ya que en esta paletita nada más hay, creo que hay cuatro tonos que son neutros y mates. Y los demás tienen como que destellitos y brillitos. Después voy a agarrar este tono más claro y lo voy a poner debajo del hueso de la ceja para que le dé luz a mis ojos. Y se vean un poco más grandes. Después voy a usar este lápiz waterproof en color gris de la línea Flormar y voy a hacer mi delineado. Esto nada más va a ser en la parte de arriba. El delineado es a su elección. Ustedes eligen si lo quieren alargar más, lo quieren hacer más corto, nada más lo quieren poner en las orillas. Es como ustedes gustan. Después voy a usar este lápiz jumbo de blanco de NYX y lo voy a poner en la línea del agua. Lo voy a difuminar muy bien para que no se me corra el lápiz que a continuación voy a poner encima. Esto con la intención de que el lápiz se vea más intenso y no se corra tan rápido. Yo quise usar este lápizito que es como moradito y está muy bonito. Entonces esa es la intención del lápiz. Y así nos está quedando. Yo lo quise alargar hasta la línea del otro lápiz. Después voy a aplicar mi rímel. Y voy a aplicar mi blush, este que me gusta mucho porque hace que el cuti se vea muy natural. Después voy a aplicar este lápiz que es de Avon, del Trending Colors. Primero voy a usar ese. Y después voy a poner en un gloss que es lila, que es de larga duración. Y es de la línea Flormar. Combinado se ven muy lindos los dos. La verdad, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo. Les dejo la información en la cajita. Nos vemos. Bye bye.